i vamos a jugar este juego nuevo que subiré más al canal porque he visto que es chulo los gráficos van bien sabes a todo bastante bien y pues lo voy a subir más vale les cuento en mi coche voy a contar los datos que tiene a ver si me de donde esta, aquí sera donde es es el mira aqui es el paquete de coches que vale mucho y si eso pagaré no se depende de si me gusta el juego creo que los gráficos son guays y todo es aqui me parece echar a la norteja cargando dice no se porque pero bueno vamos a cargarlo vale aquí mi coche tiene aceleración osea que de 0 a 100 tarda 4,14 segundos bueno 4 segundos y poco velocidad máxima 271 km manejo 1326 y nitro 48 osea que con el nitro que tiene te pone de 48 por hora mas a ver si vas a ir poniendo 48 vale vamos a hacer una carrera sencilla bueno yo ya he hecho 3 para antes vamos a empezar por la primera obviamente vale perfecto no podemos comprar ningunito para que no tenemos nada pero inicia la carrera si me deja ahora vale ya esta inicia la carrera os dejaré el el link abajo del juego vale este play store es totalmente gratuito pero ocupa una giga y algo me parece o media giga ya os diré es bastante giga es bastante pero va en mi móvil va a 60 fps sabes 60 que lo mire el juego cuanto me iba a ir bueno a veces se traba un poco y ir a 40 o 50 pero más o menos va a eso a ver porque no se oye a ver a ver vale bueno obviamente esta corre 271 y estamos a 293 por el nitro es lo que le da caña 300 es el nitro lo que le da caña por este nitro perfecto a ver la girada nos la hagamos muy rápida que nos la metemos y si la metemos fallamos eh reaparecemos y ya nos adelantan a ver voy a intentar es que me voy a a ver vale perfecto perfecto podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido y pedidme en los comentarios los juegos que queréis que suba de android yo soy android y y bueno darle un like al vídeo a ver si llegamos a este vídeo a 5 likes en en dos días he visto que habéis apoyado mucho el quad simulito pero ya hemos hecho 10 capítulos o 9 ya no creo que lo suba mucho más porque ya para que voy a subir más para siempre hacer los mismos viajes subiré un poco más igual el quad bus y ya está bueno después tengo mejor que he pensado ya bueno ya hemos hecho la carrera hemos quedado a primeros vamos a ver las bonificaciones y todo que nos ha dado a ver que nos ha dado siguiente nos ha hemos quedado a primeros un tiempo de un minuto 26 después uno 38 segunda posición uno 40 tercera posición cuarta una cuarenta y tres y quinta un cuarenta y cuatro vale bonus estrella de 960 sección perfecta 3 tiempo en el aire porque hemos volado un poco por la rampa que ya 10 mejor vuelta 12 puntos 405 primero porque la primera será y 119 por bonus diario ya nos lo tenía que dar siempre sabes vale pues bueno esta ha sido la carrera vale haremos un evento en el próximo vídeo espero que este vídeo dirá 5 likes haremos otro vídeo ok maquill haremos esta esta mola la tercera que no le he hecho aún se lo he hecho la primera y la segunda mola eh la segunda mola eh la tercera aún más mira cuántos ahí tenemos guay chulo tenemos aquí de carreras para hacer eventos bueno venga eh si os ha gustado dale like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete